Hola, hoy quería hablaros sinceramente, o sea, tal y como soy yo. No significa que en los otros vídeos no sea yo, porque sí que es una parte de mí, pero supongo que cuando grabo muestro una parte diferente, ¿no? Pues como todo el mundo, dependiendo de la situación sacamos un yo, ¿no? Que se adecua más a ese contexto, ¿no? Que se adapta mejor. Pero llevo ya un tiempo que realmente, bueno, veo mis vídeos, ¿no? Yo muchas veces paso por mi canal, veo mis vídeos y me doy cuenta de que están bien, o sea, sí que me representan, sí que hago dos cosas que me gustan, que es entretener e intentar transmitir algo, solo hay esos dos tipos de vídeos, aunque hayan muchas secciones distintas. Están bien, pero veo un fallo en aquellos en los que intento transmitiros algo sobre mi forma de pensar, porque mi mente no le manda las palabras adecuadas a mi boca. O sí que lo hace, pero me cohibo a la hora de pensar que esto es algo que verá mucha gente. Pero, como todo el mundo, en algún momento de su vida, he cambiado de opinión. Creo que no tengo por qué cohibirme o mostrar una parte determinada de mí, solo por el hecho de que vaya a verlo mucha gente, sino que creo que por eso mismo, por esa razón, porque voy a llegar a más gente de la que llego de normal, cuando estoy hablando con mis amigas, por ejemplo, con gente conocida, que es un grupo muy reducido, como voy a llegar a más gente, tengo más responsabilidad y debería de ser mucho más sincera y más transparente todavía. Y eso es lo que voy a intentar. Y ahora os preguntaré realmente cuál es la finalidad de este vídeo, qué es lo que esta chica pretende o luego se va a poner a hablar. Pues bueno, no tengo odio, pero sí que tengo una idea. Yo llevo 22 años en esta vida, 22 años viviendo, y he aprendido muchas cosas, al igual que me quedan muchísimas por aprender, pero sobre todo estos últimos años se ha producido un cambio en mí a la hora de ver la vida, muy importante, y creo que es algo que no puedo dejar de transmitir, ¿no? Creo que es algo que debería contaros y que lo sepa la mayor cantidad de gente posible porque ha sido un cambio ya mejor, que ha mejorado mi vida, mi calidad de vida, me ha hecho más feliz, y puede que a algunas personas no les sirva, puede que a otras lo vean ridículo, mucha gente no estará a mi favor. Simplemente si alguien se siente identificado conmigo, pues me gustaría ayudarle, porque esta puede ser también su forma de ver la vida y puede que estos sean los minutos en los que lo descubra. Yo toda mi vida he sido una persona que ha buscado la aprobación de los demás, en casi todo, que no de una forma muy explícita, pero sí internamente siempre lo he sabido, necesitaba caerle bien a la mayor gente, no a la mayor gente posible, sino a la gente que yo consideraba importante. me sigue pasando, pero en un grado muchísimo menor y muy, muy, muy pequeño, que ya casi ni se ve y por eso estoy muy contenta. Y cuando hablo de ese escribe yo solo de padres, de amigos, de toda la gente, de todo ese círculo cercano, yo siempre he buscado que estén orgullosos en mí y nunca he querido defraudarles. Y ese es el error más grave que puedes cometer, porque a la única persona que no debes defraudar es a ti misma, ninguna más. Las personas somos seres relacionales, dependemos de las relaciones, dependemos de los demás, dependemos, entre comillas, no digo que dependamos, pero somos un ser que necesita relacionarse, ¿no? El ser humano necesita tener contacto con otras personas y aparte vivimos gracias a otras personas. Nosotros solos, pues, nos costaría mucho vivir, en realidad, y aparte que nos encanta comunicarnos, ¿no? Eso es cierto, pero no por eso nuestras opiniones deben de cambiar por lo que opinan esas personas. No es lo mismo. Que yo me relacione con alguien no significa que no pueda defraudarle, ¿vale? Y bueno, en eso se basa, básicamente, y os quiero comentar como toda la luz saca aquí. ¿Cómo he cambiado yo esa forma de pensar? Lo primero es que todo el mundo es hipócrita. Todo el mundo. Yo soy hipócrita, tú eres hipócrita, tu madre es hipócrita, tu padre es hipócrita, o en alguna ocasión de su vida lo ha sido. Vosotros pensad todo lo que decimos al día, ¿vale? Yo digo muchísimas cosas al día, opino sobre muchísimas cosas, digo que esto no me gusta, esto jamás lo voy a hacer, que ascomía como no sé cuántos, yo no juzgaría a nadie nunca por no sé qué. Dices un montón de cosas, es imposible cumplirlo. Hay gente más hipócrita que otra, hay gente que la hipocresía pues, como que canta más que otra, pero todos lo somos. No te preocupes por lo que has dicho, por si no lo cumples, defraudas a alguien porque realmente todo el mundo lo hace porque es imposible no fallar, es imposible ser perfecto, la perfección no existe y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Jamás podrás ser siempre al 100% fiel a tus valores, a tus ideales, vas a cambiar, vas a cambiar continuamente de opinión, de amigos, de todo, vas a cambiar y por lo tanto nunca vas a poder tener a todo el mundo contento, es imposible, de verdad. La cosa que queréis pensar es que en cualquier momento te vas a morir, en cualquier momento, yo en cualquier momento ya tristemente no formaré parte de esta vida, ya no podré hablarle a una cámara, ya no podré hacer muchísimas cosas. Y solo por ese hecho de que voy a desaparecer, de que algún día ya no estaré aquí y no sé cuándo es, eso es lo peor, es en plan de no sé cuándo va a ser, no sé si va a ser mañana, podría ser mañana, y ni siquiera me da tiempo a subir este vídeo. Solo por ese hecho, ¿qué más da lo que hagas? ¿Qué más da? ¿A quién defraudes? ¿Qué más da lo que piensen de ti? ¿Qué más da a quién se sienta orgullos de ti? Si al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que somos? No somos nada. Disfrútalo, gózalo, goza la vida, no te dejes nada por hacer, te quedan, no sabes los años que te quedan, disfrútalos, pero a tu manera, es tu vida, no es la de tu padre, tu madre, tus amigos, no sé quién, no, es la tuya. Si no quieres trabajar en algo, deja el trabajo, ya verás, ya veremos lo que pasa luego, a lo mejor te quedas en la ruina, no tienes pasta, tal, no sé qué, pero ya verás lo que haces. tienes que tomarte la vida como un juego, un juego que cualquier día saldrá el game over. Y ya está, fin. No te tomes la vida en serio, no te la tomes en serio, de verdad, ese es el error más grave que puedes cometer en tu vida, ríete de todo, que te quedas sin familia, que tu familia te da la espalda por algo que eres tú, o por algo que dices, una actitud tuya, adiós. Adiós, sé que es muy fácil decirlo, pero es que en realidad es así de fácil. Al igual que nos gusta relacionarnos, no dependemos de nadie, no necesito la aprobación de nadie para vivir. He disfrutado de mi familia un tiempo, ahora me dejan de lado, pues me quedo solo, y solo sigo, porque esto es un juego, y esto es una etapa más, y un nivel. Esa es la actitud que debes de tener. Es un juego en el que voy a amar, voy a odiar, voy a tener ataques de rabia, voy a ser feliz, a gritar de la alegría, a llorar de la felicidad, voy a hacer de todo, porque tengo tan poco tiempo, que quiero vivir todas las emociones posibles, quiero tener problemas para poder superarlos. Tienes que tomarte la vida como un reto, un reto que ocurre en muy poco tiempo. Pensaréis, wow, qué triste, pensar que te vas a morir siempre. Pues ya os digo que, básicamente, la forma en la que yo, he cambiado de opinión, es pensando siempre que algún día me voy a morir. Es como que le quita importancia a todo. Por ejemplo, te has peleado, con tu mejor amiga, has tenido una discusión a muerte, te sientes fatal, y te da cosa pedir disculpas, por ejemplo, ¿vale? Ya es que ya no es solo por el hecho de la necesidad de aprobación, ya es mucho más útil para el resto de cosas, ¿no? Por ejemplo, eso, a veces nos cuesta pedir disculpas, pedir perdón, no quiero, y al final piensas, pues claro que le voy a pedir perdón, ¿y a mí qué más me da? Pero si esto es un juego, ¿qué más me da? Que sé, rebajarme a alguien, aunque yo piense que es eso, aunque no sea así, o hacer el ridículo, salir disfrazado, no sé dónde, o decir cualquier tontería, ¿qué más da? Aquí al final, somos todos iguales, porque todos vamos a morir, todos, y lo único que hay que hacer es ser feliz, amar, querer, punto, no pasa nada, cada uno tendrá su juego, su partida, su tiempo, disfrútalo, tío, no seas tonto, y no sé, esa es la forma en la que yo veo la vida ahora, sí que es verdad que muchas veces te vienen a la cabeza pues otro tipo de pensamientos, como un proceso de sufrimiento, pero me gusta mucho sufrir también, porque por una parte de la vida, pero eso sí que no te coma el sufrimiento, ante todo tienes que estar tú arriba y manejar los sentimientos, o que a veces te manejen a ti, pero enseguida controlarlos, no sé, hay que tener esa base, al menos es mi forma de pensar, es una forma de pensar que yo he adquirido, y os juro que no sé si sea la mejor a nivel psicológico, no sé si sea compartida, ya está bien el sol, si sea compartida por mucha gente, pero a mí me va genial, para mi personalidad me va muy muy bien, y a mí os lo recomiendo, y justo esto que acabo de hacer ahora mismo, me estaba dando el sol en la cara, y he puesto la cortina, lo resume todo, ha sido una cosa casual, pero lo resume todo, si te da el sol, corre la cortina, de verdad que la vida es muchísimo más sencilla, de lo que nosotros pensamos, muchísimo más, ¿te acuerdas en primaria, cuando te enseñaban a simplificar las fracciones? Pues salgo con la vida.